Música Para así demostrarte que mi amor es puro y bueno Es inmenso como el cielo y profundo como el mar Ojalá que esta distancia que separa nuestras vidas Que este muro de inclemencia tú quisieras destrozar Para entonces demostrarte que mi amor es puro y bueno Es inmenso como el cielo y profundo como el mar Música Ojalá que Dios me ayude para darte lo que quieras Para darte mil placeres y saciar tu voluntad Para así yo demostrarte que mi amor es puro y bueno Es inmenso como el cielo y profundo como el mar Ojalá que esta distancia que separa nuestras vidas Que este muro de inclemencia tú quisieras destrozar Para entonces demostrarte que mi amor es puro y bueno Es inmenso como el cielo y profundo como el mar Música